34 incendios se han registrado a nivel nacional en las últimas horas. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red indica que más de 1.600 brigadistas realizan operaciones terrestres y aéreas para el control y liquidación de los siniestros. Según información, las operaciones que han efectuado para combatir estos siniestros han sido en varios departamentos tales como Chimaltenango, Guatemala, Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Zacatepeques, entre otros. Agregan que los incendios que han registrado mayor magnitud han sido ubicados en Totonicapán, ya que han efectuado 222 vuelos, descargando 37.580 galones de agua. Indican que en Santa María de Jesús, Zacatepeques, en el incendio forestal del volcán de agua, hasta ayer se encontraba 60% controlado y 40% liquidado, contabilizando más de 200 vuelos realizados por aeronaves, descargando más de 59.000 galones de agua. Hacen referencia que al personal que trabajó bajo periodos de operaciones establecidos han sido asistidos con jornadas de atención médica, hidratación y alimentación permanente. Recomiendan reportar cualquier incendio forestal al 119 para coordinar las acciones de respuesta necesarias.